Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un poeta máximo, sobre Adalberto Ortiz. Y para hablar con nosotros sobre esto está Orlando Tenorio, el escritor, el expoeta, ex presidente de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Orlando, qué honor tenerte acá. Gracias por hacer este viaje desde Esmeraldas hasta Guayaquil para compartir la información sobre la vida y la obra de Adalberto Ortiz con Ecuador entero. Karinita, estoy muy agradecido por la gentileza de invitarnos. Mi saludo afectuoso, cariñoso a usted, a quienes hacen este canal y especialmente a los televidentes que nos permiten ingresar a sus hogares para conversar un poquito de algo que de pronto es necesario. Es que es una persona emblemática cuando hablamos de Adalberto Ortiz. Nacido en febrero de 1914, pero que hizo muchísimo y vio un Ecuador cambiante en realidad con todo lo que vivió. Yo me considero un heredero del legado de Adalberto Ortiz Quiñones y en base de poseído de este derecho nos hemos permitido en estos últimos tiempos en Esmeraldas revalorizar la obra de Adalberto Ortiz, el grupo cultural Adalberto Ortiz Quiñones, que me honro en presidir. Me encargó escribir una obra sobre su vida y de su obra que se titula Tributo a Adalberto Ortiz Quiñones y a la poesía negra del Ecuador. Y las autoridades también se han empoderado de esta necesidad de que en Esmeraldas, especialmente en el Ecuador, se reconozca, se lo conozca más a fondo a Adalberto Ortiz. El alcalde Lenín Lara Rivadeneira, alcalde del Cantón Esmeraldas, el día viernes hizo el lanzamiento de un proyecto, de un concurso que se establece a propósito de la obra de Adalberto Ortiz y estamos convocando a través de la alcaldía a un concurso de poesía sobre la vida y la obra de Adalberto Ortiz. Todos los escritores de este país, inclusive los extranjeros residentes en el Ecuador, que tengan unos cinco años de estar acá, pueden participar de ese concurso. Y los premios son fabulosos. Qué interesante. ¿Qué tipo de premios vamos a estar hablando? Y la persona que participe tiene que participar solamente con poemas o puede ser algún escrito, algún ensayo, algo sobre la vida de Adalberto o simplemente sobre poesía negra. Bueno, concretamente, no es una poesía que va a participar, es un libro hecho poesía sobre el accionar sobre la vida y la obra de Adalberto Ortiz. Es en ese sentido un libro. Y pues hay un premio, un primer premio que va a tener 3.000 dólares, un segundo y tercero, mil el segundo y mil el tercero. Bastante atractivo, pero más que nada fomentar justamente la difusión de la vida de este hombre que logró plasmar en versos la vida de Esmeraldas y llevarla por muchas partes del mundo, porque en realidad que Adalberto fue conocido no solamente en Ecuador. Carinita, Adalberto Ortiz nos dio a los esmeraldeños, especialmente a los negros, a las negras, el privilegio de ser incorporado a la literatura nacional a través de su obra, a través de sus primeros poemas que están compilados en un libro que se llama Tierra, Son y Tambor, que es el primer escalón de ascendencia a la cima de la literatura a donde estuvo nuestro querido Adalberto Ortiz Quiñones. Imagínese. Ay, mamá, yo quiero un branco, un branco yo quiero, mamá. Cómprame también un frasco, un frasco de agua de cananga. Un blanco que tenga un tongo, un tongo de plata, mamá, que sepa leer y escribir, para que me diga cositas que no saben los de aquí. Adalberto utilizaba la ironía como un recurso en su obra literaria. Y ese poema, que es uno de sus primeros poemas, es una especie de advertencia a la negra que se embeleza por el color de la piel de su posible hombre que la va a poseer y que esa madre, esa experiencia que ha convivido la historia, la vida, que conoce el sentir de los hombres y que desconfía con justísima razón de la raza blanca. Usted sabe que la raza blanca fue la esclavizadora, la invasora, y las madres no querían que sus hijas procreen con blancos. De allí que esa madre le advierte a su niña que está tan ilusionada por... Porque le consiguen un blanco. Un blanco, un blanco. Exactamente, la madre le dice, el blanco te coge negra como una curiosidad y cuando menos lo piensa te va dejando botar, el blanco te va a empreñar, el blanco te va a patear. Si te juntas con un blanco, tus hijos son casi negros, tus hijos son casi brancos, tus hijos ya no son nada. Y ella le contesta a la madre, ay, ya no quiero gringo, no quiero mamá, ay, ya no quiero blanco, no quiero mamá, solo quiero negro, mi negro quiero mamá. Da la impresión como que Adalberto en ese poema trasluce su actitud racista de defensa a su etnia, pero no es así. Adalberto reconoce que es producto de la unión de dos razas, de la blanca esclavizadora y de la ancestral, la negra. Y de esta negra ancestral que sabe defender desde 1553. Y ya regresamos a esto, pero es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. Nos puede ver desde cualquier parte del Ecuador. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Orlando Tenorio sobre el poeta, sobre el escritor, sobre ese hombre luchador que era Adalberto Ortiz. Hablando de hombres luchadores de raza negra, tenemos que nombrar que en 1553 viene este hombre que en realidad, junto con 16 hombres más, o sea, 17 hombres, 6 mujeres, incluso logran hacer lo que es la revolución del pueblo zambo. Y me refiero justamente a Alonso de Illescas. Claro, habría que decir que la raza negra se inicia a través de Esmeraldas. Y su presencia acá en el Ecuador se hace a través de dos vías. Esa vía directa que la describe muy bien el presbístero, el padre... Bueno, que narra sobre la llegada de los negros a Esmeraldas. Miguel Cabello de Balboa. Ese barco que sale desde Panamá, un barco negrero, y frente a las costas de Portete, que es una encenada, ese barco naufraga allí. Allí se escapan prácticamente 23 seres humanos, 17 negros y 6 mujeres. Se introducen a la selva y se considera que allí se inicia la raza negra en Esmeraldas. Liderados por Alonso de Illescas, finalmente, que es un tipo que está considerado como un símbolo de resistencia, de diplomacia, de cimarronaje. Y es el que prácticamente en sus batallas defiende al negro o a la negra, hace respetar a su etnia, de allí que él se considera como un héroe. Y de hecho, el mismo Congreso Nacional decide que el día primero de octubre es el día justamente de Alonso de Illescas, es declarado héroe nacional y por tanto es el día de la raza negra, de los afroecuatorianos. Sí, nosotros estamos agradecidos, creemos que en alguna medida el Congreso ha hecho un reconocimiento que viene a empatar con esta declaración de la ONU del diseño, este periodo para que los afrodescendientes en el mundo, recibamos los beneficios que demanda la Carta Universal, donde todos los seres humanos se nos debe considerar como con iguales derechos dentro de lo económico, de lo social y de lo político. Entonces, este decreto que emite el Congreso, dirigido por el doctor Heinz Mellert, se crea al 1 de octubre como Día Nacional del Negro Ecuatoriano. El mes de octubre está considerado para realizar actos de reivindicación, no es un asunto festivo, no es fiesta. Y acostumbramos a hacer una serie de actividades culturales, sociales, donde se exalta las tradiciones, se exalta las costumbres, se exalta la alegría del negro. Ese mismo decreto considera también a Alonso de Illescas como héroe nacional del Ecuador. Sabes, Orlando, que con todo el cariño y la admiración que siento por el doctor Martin Luther King, no me queda nada más que comentar de este orgullo que deberíamos sentir los ecuatorianos, que 400 años antes, 1553, teníamos nosotros un héroe que ya estaba peleando por la libertad y por la igualdad del pueblo negro en América. Muchos, muchos, muchos años antes que Martin Luther King. Tenemos que tener en cuenta ese orgullo nacional, de ese héroe nacional que es Alonso de Illescas. Ahora, con esta misma sangre de pelear, vemos a Adalberto Ortiz sufrir las batallas de una guerra, irse a vivir a Guayaquil y tener que hacer todo un cambio en su vida. Adalberto nace precisamente en el fragor de la guerra de Concha. El nació el 10 de febrero, perdón, el 14 de febrero, y un día después se bombardeó a la ciudad de Esmeraldas. Esta guerra de Concha que comenzó en 1914 y termina en 1916, trajo una serie de problemas, una serie de consecuencias que obligó a que muchas familias esmeraldeñas tengan que entrar en una diáspora para salvar su vida, su tranquilidad. Y Adalberto Ortiz es trasladado a Esmeraldas a los tres meses de nacido. Por su abuela. Por su abuela, una señora... Ahora, ahí vamos, a la abuela que es, si mal no recuerdo, algo así como blanca, rubia, ojos azules. La abuela es una mujer blanca. Dicen que tenía ojos verdes, pero rubios. Y allí comienza el mestizaje de él, este mestizaje que él lo acepta, pero que en sus adentros, en su actitud humana, más se queda con su parte negra. Con la parte orgullosa de defender justamente lo que tú dices en tu libro, de defender su negritud y defenderla como cuando un negro cela posesivamente a su negra y la protege sin timidez, como algo suyo. Es momento de hacer una nueva pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya volvemos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con el poeta, con el escritor Orlando Tenorio sobre otro poeta, el máximo, al Alberto Ortiz. Orlando, cuando hablamos de esta vida de Alberto Ortiz, se ha tocado sin querer con grandes, como por ejemplo Justino Cornejo, también con Gustavo Alfredo Jácome, con Alquiles Pérez, con Nicolás Gómez, con Francisco Terán, entre otros. Pero cuando pensamos en movimientos de fuerza de Ecuador entero, tenemos que pensar en ese 15 de noviembre de 1922, en esas cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara y justamente también hubo una conexión de Joaquín Gallegos Lara con Adalberto Ortiz, ¿cierto? Sí. Yo debo manifestar que Adalberto vivió muy agradecido de la ciudad de Guayaquil porque es acá donde se lo impulsa a él. Joaquín Gallegos Lara fue su amigo, su gran amigo, que lo conectó con los escritores de la generación del 30, es él quien publica sus primeros poemas que en Esmeraldas dijeron que eso no era poesía. Joaquín Gallegos Lara, aprovechando la página que dirigía en el diario El Telégrafo, publica esos poemas de Alberto Ortiz y eso fue realmente un boom en la literatura ecuatoriana. El negro de Esmeraldas del Ecuador se reincorpora a la literatura del país, de América Latina, porque este movimiento ya había comenzado. Adalberto resulta ser el precursor de la negritud en el Ecuador y la negritud es una corriente que a propósito la defienden negros en los Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico. Adalberto Ortiz consideró a Joaquín Gallegos Lara como su gran maestro y él no me perdonaría realmente si en esta entrevista yo no hago mención a este poema que él le dedica a su amigo Joaquín Gallegos Lara que se titula La Deuda. Yo te debo por lo menos un poema, varón profundo y cumbre, águila permanente, herida, guardián y esclavo de la lumbre, sabio, generoso, obsequiabas lo mejor de tu cosecha, por ti las flores del pueblo amanecían, por ti las naves del puerto que tú amabas nos zarparon ese día por tu viaje. Cuánta noche ha transcurrido desde que entrañas, desde que entraras dubitando en la otra noche, no lo sé, pero algo me acorta la distancia que de ti me separa, algo así otra vez me acerca, ese algo que ha muerto también en mí. ¡Ah! Pero el recuerdo, yo que anhelo no había escrito sobre esto, puedo saludarte a mi vez, irreparable amigo, y dejarte mi soledad como un presente, mi soledad como un testigo. ¡Ah! Pero en el aire, tu encendida palabra, en oro convertida, tu carne dolorosa y dolida, antes pensante, en la mitad del polvo, yacen. ¡Ah! Pero tu alma, por ti, inválido, glorioso, que amabas la vida como un galán, sin esperanza, recorro inquieto el campo donde semillas esparces, y llego hasta la magna roca donde tu barco errante se ha estrellado, y no sé, y yo sé, que me esperas, mudo y yerto, en la mitad de tu enseñanza. ¡Qué maravilla! El poema, La Deuda, escrito por Adalberto Ortiz Quiñones, dedicado a la memoria de Joaquín Gallegos Lara, su amigo, aquel que le abrió las puertas a la prensa para que justamente la poesía negra de Adalberto Ortiz llegara al mundo entero. Así es, así es, Adalberto, que tiene algunas facetas, se inicia con la poesía, luego esa gran novela, Juyungo, estimada Karina, que es una obra, yo he hecho la investigación, y es la obra que está más difundida a nivel de los idiomas extranjeros, en cuanto a los escritores ecuatorianos se refiere. Conversando sobre Ascensión Lastre, que es el personaje de Juyungo. El personaje central, este personaje es una especie de radiografía del negro esmeraldeño, del negro ecuatoriano, ¿por qué no decirlo? Porque, al menos en la costa, el mayor asentamiento de la negritud está en Esmeraldas, y desde Esmeraldas es que se irradia para otros sitios, como por ejemplo Guayaquil, donde hay un alto porcentaje de negras y negros acá, en Guayaquil. Un Adalberto Ortiz, que no solamente es poeta, que aparte también tuvo diversos cargos diplomáticos, fue delegado de Ecuador al Consejo Mundial de la Paz en Estocolmo, tú tuviste la oportunidad de visitarlo en su oficina, cuando era ministro de Cultura del Ecuador, con novelas e historias cortas, Juyungo, los contrabandistas, el animal herido, la envoltura del sueño, la mala espada. Sí, yo fui expresamente a conocer a Quito, a mi amigo, a Adalberto Ortiz, fue formidable, maravilloso ese diálogo, hablamos de sus obras, hablamos de su vida, y algunos consejos que me dio, yo los he puesto en práctica, sobre todo, escribir sobre lo nuestro, escribir sobre los negros. En mi poesía hay algunos poemas que están dedicados a exaltar las tradiciones, el valor de los negros, y yo estoy cumpliendo con eso. Qué maravilla. Y Orlando, yo te hago una invitación para hacer otro programa de mesa de análisis, hablando sobre la poesía de Orlando Tenorio. Escribir sobre lo nuestro, escribir desde el corazón, sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno, eso es lo que aprendimos de Adalberto Ortiz, está vomitando el bombo, su enorme bom, con uno que con unea, taca, 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 toma. Orlando, gracias por estar aquí en mesa de análisis, arte y cultura, gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes, por acompañarnos aquí. Nos encontramos en una próxima emisión de su programa, mesa de análisis, arte y cultura. Soy Karina Galvez, y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil. Hasta pronto. Música 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 Música